Hola, buenos días a toda la audiencia. Gracias por escucharnos. La verdad que con mucho dolor, bueno, por toda la situación que estamos pasando, por ponerme un poquito el lugar de mis manos. Nada, y bueno, solamente pedimos que se haga justicia porque ya van casi para dos meses, que no vemos resultados. Había una cámara, GESELD por medio, que ha sido contundente en el caso, o sea que dijeron que, bueno, mi hermano nunca mintió a eso. Y después de tanto tiempo que ha pasado, ahora se sumó una nueva denuncia. Cuando mi hermano nos contó, a mí no me pareció nada raro y yo le creí. Nunca le pregunté si mentía, nada, porque conociéndolo a mi tío, como él era cuando lo tomaba, y bueno, y hacía las cosas tomadas y se le hacían costumbres después sano, como uno nunca le decía nada. Así que, bueno, yo di toda la información al juez que fueron claves para ayudarlo en el caso, creo. Él tenía, por ejemplo, no sé si lo tomará como chiste, lo que cuando nosotros íbamos pasando, tenía la costumbre de dar una palma en la cola, era una persona cuando tomaba, se desconocía totalmente, y lo puede decir cualquier amigo de él que lo conozca, que lo conozca bien como era. La gente por ahí, bueno, se equivoca, gente que lo ha visto de afuera, de la iglesia, como persona, yo sé que es buena persona, pero, por ejemplo, un día mi hermano se acuesta en la pieza del fondo, y va el tiro en colisión en el piso, en la parte de los pies, y cuando mi hermano se levanta, lo ve que se está masturbando al lado de él. Un día estaba sin remera acostado, y viene, le toca la tetilla a mi hermano. Bueno, y como eso, han pasado montones de cosas. Por eso, cuando mi hermano nos contó, no nos extrañó nada. Ya se le, como uno no le decía nada, y se le hacía costumbre. Y respecto, nunca dijimos que hacía nada, porque mi mamá siempre estaba por el lado del... Más que nada, para no crear discordia familiar, porque mi mamá siempre, bueno, el hermano preferido de ella, que en la vista está de todo, que nunca hizo la denuncia contra él, ni nada. Una vuelta, por ejemplo, yo me enojé, porque ella era grande, yo de chico, no tocaba la cola, y todo. Entonces me enojé una vuelta grande, porque viene y me apretó. Y la oleada de mi mamá justo estaba ahí, y le dije yo que la próxima vez que él me hiciera eso, que yo le iba a pegar. ¿Cómo se llama? Así que, bueno. Y mi mamá se me dio como que se enojó también, dice, bueno, tomalo como chiste, y lo hacen con cariño, pero esas cosas a mí no me gustan. Mi mamá siempre a la vista está todo. Está de ella por el lado del hermano, nunca nos ayudó a nosotros. Ella dice que no, que a mi hermano nos va a ayudar en todo, pero nunca nos ayudó en nada. No, no, ella de creerlo, o sea, de creerlo, pero nunca hizo nada, ¿me entiendes? Porque no quiere hacer nada con respecto al hermano. Exactamente, más no se ha bueno, y por ahí se fueron un poquito más las cosas malas, pero no. ¿A qué edad comenzaron estos abusos? Y de los nueve años, en tu caso. No, no. No, el caso mío viene de chicos, que tenían como chiste, y esto lo estoy contando, ahora he pasado hace un año atrás, y con respecto a mi hermano, desde los nueve años, que la primera vez fue en el seminario. Y, por ejemplo, a mi hermano, una vuelta, estaban acostados, y viene, viene él, se le acuesta al lado, y lo empezó a acariciar, y yo le dice, dejate llevarle, y mi hermano le dice, ¿qué es lo que te pasa? Y le dice, él, ¿cómo se llama? No, bueno, diga nada, es algo que va a quedar entre nosotros, dice, yo no voy a decir nada, ¿cómo se llama? Y bueno, y ahí él tenía su penerecto, se lo pasaba por la pierna, y vieron varias cosas así, pero nunca hubo una penetración, ni nada. Y él le decía, yo le voy a decir a mi hermano, dice mi papá, no, 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 dice, ya no diga nada, ya está, ya dice. En la casa, en vacaciones familiares, también que tomábamos, cuando él estaba en Valle Ferti, han habido, desde el lapso de nueve años, o sea, desde los nueve años, para acá han habido varias veces. Y yo solo pido que haga justicia, y que no se le va a hacer fácil, porque el daño que le ha hecho psicológico, me encanta a mi hermano, lo tiene que pagar. Ayer el abogado del sacerdote, Walter Bustos, dijo que ustedes estaban siendo inducidos por su padre a decir esto, que es totalmente inocente el sacerdote, porque entiende que no hay elemento, y que su papá, por situaciones de diferencia con su mamá, los está haciendo mentir, o los está induciendo a decir algo que no ocurrió. No, 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 nada que ver. Es todo mentira. Es más, inclusive le voy a contar una que nos contó la abogada, dice que yo lo he ido, le estudio de él, a tirarle huevo. Imagínense, le digo, bueno, que no había problema, que yo me, que se fijara en las cámaras, y se fijara si iba a ser yo. Hay cosas que están inventando, ya no saben cómo hacer. ¿Por qué no dijo al principio eso? Nunca dijo nada, porque creía que iba a salir todo bien, en cambio ahora como se ven en donde están, ya están sacando cosas de cualquier lado, en venta. Inclusive mi papá intentó mucho, a veces volví con mi mamá antes de la separación, y él le hacía las cosas bien, le llevaba a la casa, millones de cosas, lo llevaba mi hermano a la escuela, le hacía la comida a veces, y no, no funcionó, y por parte de mi mamá, y bueno, se separaron, pero no ha sido nunca invento de él, dijeron que lo separaron de su cargo, y nada más, y que hoy... ¿Vos esperabas algo más? Exactamente. ¿Qué esperabas? Y no sé, parte de ayuda del obispo, o sea, ayuda a nosotros, nunca se acercó a hablar, nunca nada, sino algo que, qué sé yo, pertenece a un corto religioso.